Y... ha sido demasiado Con temblor y todo el día de hoy Yo no sentí nada La noche lluviosa por la gran ciudad Cuando a un tipo tomado se le ocurrió chocar Contra mi automóvil a la fuga se iba a dar Tuve que ir a perseguirlo en lugar de irme a desplemar En las oscuras que yo recorrí detrás de él Fue muy escurridizo hasta llegar a su cuartel Se cobraba el daño, ya no pudo razonar Me invitó a ese chiquero al que llamaba hogar Le dijo a su esposa que era un buen amigo Que de cuatro tipos lo había defendido Que cuando fui pequeño él me enseñaba a dos A sus hijos, un cárcere, dos marcas, dos Ha sido demasiado por un día Ha sido demasiado por un día Se despide en el trabajo de las alzas de la esquina Ha sido demasiado por un día Ha sido demasiado por un día Ha sido demasiado Lejos ya de cualquier expectativa Al salir el sol a casa de mi madre iba Tocaba la puerta y nadie me abría Ahí estaba su carro, ¿qué demonios pasaría? Llamé por celular sin no tener respuesta Cuando una voz estremeció mi cabeza Un hombre grito, espera un momento No era mi padre, pues al día está muerto Aún desvelado y con el carro chocado Fue acá hasta sin irme a algún otro lado Quise arrelatarme a escribir una canción Solo pude acortarme a lo que sucedió Ha sido demasiado por un día Ha sido demasiado por un día Hasta despiden del trabajo de las alzas de la esquina Ha sido demasiado por un día Ha sido demasiado por un día Ha sido demasiado Ha sido demasiado Ha sido demasiado Además de seguir Ha sido demasiado por un día Sido demasiado por un día Te despides del trabajo, te atrasas en la esquina Sido demasiado por un día 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 Sido demasiado Gracias Nos vemos en Vivo Latino 2010